La comunidad de la Universidad Nacional de Colombia sí se atreve a compartir sus ideas. Estudiantes, docentes, egresados, administrativos y pensionados acudieron a los espacios de participación para responder a los grandes retos del nuevo Plan Global de Desarrollo. Nuestra comunidad participó en las consultas temáticas, los talleres de planeación estratégica, las mesas de trabajo, los claustros, las colegiaturas y el encuentro intercedes. A través de la página www.pgd2021.unal.edu.co, los miembros de la comunidad se convirtieron en ideadores y co-creadores del futuro que queremos para la universidad. La Universidad Nacional de Colombia quiere agradecerles a todos. Gracias por compartir tus ideas. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021 Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Proyecto Cultural Universidad Nacional de Chile Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Proyecto Cultural Universidad Nacional de Colombia Proyecto Social JurandadVER